Sonido Esteban Tu gran amor Recon tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Me di en mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Te adoras Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no da algo nada De panitos, panitos Tu gran amor Recon tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Me di en mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora, otro duerme junto a ti Y ahora, otro duerme junto a ti Y ahora, otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé Sin pensar Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora, otro duerme junto a ti Y ahora, otro ocupa mi lugar Todas las manitos arriba Palmas arriba, las palmas arriba Soy soltero Soy soltero Para ti, Santa Fe Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti En un día Sin saber por qué Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación Me vengo intentando a escondidas No puedo seguir Me dañó sin querer Mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás a mi lado Y así yo vivo Soñando Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Dice 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 Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición Reconozco que soy responsable y por culpa ni estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te sabía apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Pero cuando te necesité Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estabas junto de morir Tú llegaste junto a tiempo Tantas veces que te rechacé Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste junto a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste junto a tiempo ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Sonando en vivo! A ver dónde están las mujeres solteras A ver, todas las manos arriba, arriba Porque este tema dice más o menos Así Cantamos esto Y hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Y me despido sin querer decir adiós Ven de despacio para no sentir tus pasos Ven de silencio para no escuchar tu voz No teniendo que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti Amor Yo le niego que siento miedo Te quiero ver De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma y grita Sé que te está faltando el aire Y en minutos te quedando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Que mañana no estarás Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y como olvidarme de ti Las manos arriba ¡Toto! 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 No te vayas, no me dejes a ti No soportaré verte partir Te juro, no sabré sobrevivir No te vayas, no me dejes a ti ¿Qué vas a hacer de mí sin tu querer? Yo no soportaré verte partir Te juro, no sabré sobrevivir De rodillas me quebró a tus pies ¿A dónde vas, amor, me ruego? Yo te imploro, no me dejes solo Viendo en esta soledad Vuelve conmigo, escúchame, te pido Siento un suspiro Me dicen que no quieras ver eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame, te pido Yo le pierdo, amor, me ruego Siento un suspiro, te abraza fuerte Me dicen que no quieras ver eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame, te pido Yo te pierdo, amor, me ruego Siento un suspiro, te abraza fuerte Me dicen que no quieras ver eso conmigo, no, no Na, 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 na Si tú no estás ¡Qué cosa! En la distancia Esperaré Por este amor El sufrimiento Si tú no estás Aquí yo le daré ¡Todo! Que no me deja dormir En la distancia Esperaré Por este amor Sonriendo Sonriendo Llámame Llámame Búscame Viene Llámame Por favor Al lugar El tiempo se va Y es Sí Rechazó El bonito Ortega Para Para Quiero dormir Y no pensar ¿Qué cosa? Eso es la noche Y hoy me la vendo Y no sé Por qué pasó Cómo me duele Recordar Tu amor Si tú Si tú Si tú Tuvo que terminar Tuvo que terminar Si tú juraste Amarme Hasta el fin ¿Qué se tuvo Que terminar Este gran amor Así Solamente Con Catriz En la Chamares De repente Llegaste a mi vida Y no sé Me enamoré Por tu forma de ser Tres ojos de miel Tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Yo Solo sé Te amo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar Regresar Atrás Me arrepiento Y que el dolor Que te causó Lo siento De odio Y que el dolor Y que el dolor de pensar en ti mi soledad no quiero imaginar sin tu amor no sé qué haría sin tu amor ¿Dónde están los solteros? A ver, soy soltero Soy soltero Ah, ok, avísame ¿Para quién, amigo? Ahora, ya, ya Ahora sí, uno, dos, tres Para Sandra, de parte de Luisito Arias Mucho cariño Mucho amor No sé qué haría Llevar ¡Baila aplausos! ¡Arriba, vamos! ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes La verdad que estamos contentos a la familia Núñez por la invitación Un año más, dice aquí Challando, así que nada Estamos contentos de estar Gracias a ustedes, chicas por estar acá haciendo el aguante a la gente que está atrás También muchas gracias En la escalera, Mari ¿Cómo te va? Saludos muy grandes ahí ¿Dónde están los hombres solteros? A ver ¿Hay hombres solteros? Estamos, Julio Somos pocos, Gastón, los solteros Mirá Quedamos cada vez menos ¿Hay mujeres solteras o no? Mirá ¿Tienen ganas de sufrir las mujeres? Bueno Se me hace que por hoy no matan solteras, ¿no? No se enamoren del DJ, entonces No, 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 no DJ son mujeriego Igual que la gente del sonido también Sí, sí, sí Hace calor con esta camiseta Eh, no sea mala ¿Dónde están los hinchas de juventud? A ver Ahí está Te devolvemos Ahora sí Vamos, a ver ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¿Va a cantar Catita? Bueno ¿Qué tema va a hacer, Catita? Ahí está Bueno, amigo Seguimos para todos ustedes Esto es Santa Fe ¡Santa Fe con amor! ¡Vale, primo! ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tus días Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué vamos a hacer, Catita? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que no se olvida Y no sé Si busco más de ti O más de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quiero Está despechada Que el tiempo Corre y voy Nos separa La vida Nos está dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será Hay que haber El chí? Todos los solteros Con la mano Viendo arriba Haciendo palmas Quiero palmas Arriba Palmas Arriba Soy soltero Soy soltero Para todos los solteros Este tema que dice Así Es el amor Es el amor Para fin Dejenme en solo Que triste estoy Nada consuela Mi corazón Dejenme en solo Con mi dolor Dejenme en solo Por favor Y yo te dije ¡Ey! ¿A dónde? ¿Lejos? ¿Qué tan lejos? Ella se fue Con otro amor Y que si ores Su desamor No puedo más Que tú sabes Yo quiero Le damos Salido Que tú sabes La palma Se rica Pero soy Nosotros Bien Arriba Se sé Para mí Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor Y que me llores En su desamor Ya no llores Ya no sufras Caculo Ortega Yo no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero Te necesito En su desamor En su desamor Ven ya para la casa Me pido Que perdonía El pasado Cuando me va Me hice mal Me hice mal Cuando tú me entregabas Y yo Yo te engañaba Porque me hice mal No me hiciste No me hiciste No me hiciste No me hiciste Porque mi vida Pagaría Sus lágrimas Lo vamos a cantar arriba Esto que dice A ver ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién, gatita? No me calma Por mí Para Rocío Con cariño La que llora Por Julito Ortega Ya no llores Para Fabi Ya no llores Por Catita Vamos Fabi Hoy Te vi muy rara Al despertar Por la mañana En tus ojos Una lágrima Acompañaba Me sentí muy triste Que no sabía Lo que pasaba Y curioso Pregunte Si todavía me amaba Temerosa Me mirabas Pero no decías nada En mí La paciencia Se acaba El silencio Se ha dueñado De toda la visión Y con una lágrima En los ojos Y tú Tú me dijiste No sé Oh Y mírame Yo no te puedo Perdonar ¿Cómo me pudiste engañar? Y lo que sentías ¿Dónde quedara? No, 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 no. Como confesar Que soy otro cuando tú Cuando tú no estás Que mi tiempo es un montón Y de soledad Como profecía Que me vuelto y que me quede A decir verdad Necesito de tu amor En realidad Solamente sé decir Ven a mí Te lo pido así Catriz Para estar Si quiero ver Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Soy un eco y repite Te lo pido, te quiero Te quiero Ven a mí Ana Lías Con amor ¿Por qué? Porque lloraba Ayer te vi Ibas muy bien acompañada Y yo pensé Estabas enamorada Yo te quise hablar Y no me animaba Y cuando me animé Tú bajaste la mirada No sé Que cante Ana Que cante Ana Díaz Ya te fuiste de mí Sin importarte nada Y con otra persona Y con otra persona A mí me animaba Ahora Me animé ¿Por qué? ¿Por qué? Miras a mí, lo besas, lo besas a Luisito Arias, siempre No puedo verte a los ojos y tú lo sabes muy bien Porque me pongo como un loco Los celos que yo siento, te juro que no te miento Pero que a mi amor sea de él Me miras a mí, Teo, cara de tu fe Será que estoy extrañándote Me miras a mí, lo besas a él Cara de amor, qué cosa el amor No lo puedo entender ¿Por qué me miras? 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 Lo cantamos por un día, ya se pasó, a él Siempre Me miras a mí, lo besas a él Será que yo estoy extrañándote Me miras a mí, lo besas a Julián Venga, qué cosa el amor Vamos Nos vamos, gente Nos vamos Y no lo puedo entender Ok, gracias Muchísimas gracias ¿Qué hacemos? ¿Los vámonos? Sí, nos vamos ¿A dónde? Se me fue ¿Quién se te fue? Ah Y para Fififa Fofito Y esto dice Quisiera tenerte Chiquita bonita Junto a mí Y a veces sueño Y luego diciendo Que no es así Y abrázame Y dame tu calor Y entréate Sin ti Moriré Arriba Arriba La cadira Sobre Abajo, gato y yo Guíeme, dime en amores, bésame Y a la cima llegaré, y abrázame Y entréjate, sin ti moriré Y a la cima llegaré, y abrázame Y a la cima llegaré, y abrázame Y a la cima llegaré, y abrázame